Aquí os traigo un nuevo desafío, visita, vista bonita, alquileres, arcoiris y faro de Luqui Y vamos a hacer el desafío, yo os aconsejo que vayáis primero a faro de Luqui Porque podemos coger lanchas y directamente ir a los otros dos lugares Eso sí, no tenéis por qué hacerlo las tres ubicaciones en la misma partida Podéis hacerlo en tres partidas, por ejemplo, y ahí directamente en el sitio Pero yo os voy a mostrar dónde os marcaría el desafío Vamos a por ello Bueno, como veis voy a caer en el faro de Luqui Pero aquí al fondo, por esta zona, suele haber lanchas para ir a los otros dos lugares Vamos a caer aquí Y así os lo muestro todo en un mismo vídeo Bueno, con caer aquí ya nos marcaría el desafío Así que nada, nos tocaría bajar a por las lanchas Y ir con las lanchas para allá, vamos Bueno gente, esta sería la segunda ubicación, vista bonita Hemos venido con las lanchas hasta la playa Y aquí se nos marcaría la segunda parte del desafío Vamos a por la última ubicación Como veis gente, hemos cogido el coche que había en la ubicación Y nos hemos venido directamente a alquiler en Alcohídrico Aquí estaríamos y aquí se marcaría la ubicación Y nada, el desafío estaría hecho Suscríbete para más desafíos ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!